muy buenas qué tal cómo están bienvenidos otra vez a Conan Exile bueno ya tenemos a nuestra nueva seguidora se llama huracán ok es una casa tesoros ha costado bastante en hacerse en la rueda del dolor pero bueno ya la tenemos aquí tenemos a mister popo y tenemos un nuevo integrante de la familia se llama Pampa es el segundo caballito que tenemos bueno este no está haciendo muchas cosas puesto un horno nuevo por aquí este formando un poquito de materiales haciendo cositas más que nada para tener todo preparado para la mudanza haciendo un poquito de comida etcétera armas bien bueno qué vamos a hacer hoy hoy vamos a matar a nuestro primer boss nuestro primer boss que se encuentra justamente aquí en este sitio tenemos que ir y acabar con él y conseguir unas recetas de armadura que nos da y un ítem de quest que nos van a pedir para salir del exilio forma parte de la historia de nuestro personaje ok bueno vamos a ir caminando este vamos a tener que ir solos a este sitio nuestra compi se va a quedar aquí vamos a poner así ahí bueno tengo comida tengo todo bueno vámonos yendo para la más morgue este este enemigo tira veneno es tira como una nube veneno vamos a pasar de todos los enemigos ahora mismo solamente nuestro objetivo es llegar a a la mazmorra entrar hacerla y salir continuar con la aventura y ya creo que tenemos todo listo preparado para podernos para el norte y ya establecernos ahí con nuestra base y continúa ya con la montura y con todo directamente en las en las siguientes este mazmorras muy bien vamos corriendo bueno ya estoy un poco mejor a la garganta así que no me van a escuchar toser es que estos cambios de temperaturas afectan bastante me picaba la garganta los otros días era brutal este así que vamos allá estuve jugando con un amigo en su partida que se creó por primera vez así que a veces se anima que nos vienen a dar una mano a picar piedra las voy a poner a picar piedra o sea vamos si esto de una a ver si podemos bajar por aquí este seguimos a ver si estoy yendo bien por acá si vale vamos a cortar camino todo lo que podamos por acá pasamos a todos los enemigos de momento luego ya vendremos con nuestros compañeros a hacer este un poco de farmeo a ver a ver por donde estamos justo detrás mío es por aquí por aquí a ver a ver si estoy bien que no me quiera no es para aquel lado vamos a ver el mapa si es por aquí te desorientas un poco con el mapa no lo conozco al dedillo que es una tribu de afani vamos a continuar vamos a pasar toda esta gente muy bien vamos a bajar por aquí vale vamos a bajar por aquí vamos a bajar por aquí vamos a bajar por aquí este es el sitio cortando un poquito de camino por ahí eso es bajamos por aquí muy bien estupendo bueno aquí lo que tenemos que hacer básicamente es llevar a uno de los enemigos que hay aquí a ver, esto por ejemplo si, esto me viene bien bueno también pueden venir a venirse a la fiesta y hacer como eran aquí si es que no muero yo antes porque esta viene con todo vamos a ver vamos a regenerar un poquito de vida a ver si me dejan caminar es que te tambalean y brutal oh dios vamos a recuperar un poco de vida vamos a quitar un sacer por lo menos dios como pega me ha matado fear is dead brutal lo que pega madre mia me ha matado equipado con todas las armas pero aun así es muy duro brutal a ver a ver a ver si tengo carne acá si creo que si recupero aquí rápido tengo un poquito un poquito con paciencia me la voy a llevar a ver que tal espero no perderla pero bueno tengo otro mas atrás así no se así que calculo que no habrá problema tiene su arma allá tiene su equipo tiene comida también así que vamos para allá otra vez hay que poner la dirección muy bien para allá arriba a ver más o menos si la pasamos por acá las alientamos un poco podemos ir bordeando por ahí delante vamos a bajar si va pasando esta brecha de aquí si va pasando esta brecha de aquí a ver si vamos bien a ver si vamos bien a ver si vamos a usar esto bien vamos a pasar esta parte de aquí pasar las hienas y recuperamos ahí, esto mira, para este, perfecto vamos, otro compi, ahí viene perfecto, a ver si tenemos más suerte ahora, que venimos con ayuda el problema es que ahora nos topamos con toda la tribu que está aquí, y aquí tenemos nuestro campamento, que empezamos, cuando empezamos la partida está más atrás, un poquito más alejado ahora vamos por aquí, a subir, por aquí, eso es a ver si llego con la resistencia, calculo que sí eso es, muy bien, un poquito de estrangeis por acá corremos estupendo, vamos a probar el arco a ver que tal este, a ver, aquí estaba nuestra compi que nos mató hoy pues, el arco va muy bien muy bien, va estupendamente vale, son las flechas son las flechas un momento bueno, ahora tenemos que matar uno de estos acá adentro a ver si suerte tenemos suerte, a ver si podemos llamar a otro este de aquí uff, esto me tapa mi compi ven aquí, cocinero entonces, como ven aquí es o 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 Bien, muy bien, ahora sí, si abre la puerta ya podemos entrar. Toma un poco de agua y go, bajamos y adentro, estupendo, a ver, no hablamos con esto, no sé a ver, aquí tenemos otra cosita, una de las faris, vamos a contar una historia ahí, una pequeña epopeya, a ver, ahora tenemos que ir aquí y contar todas estas cositas que hay acá. Eso es, porque estas cositas me van a servir para hacer una linterna. No, no me interesa esta cosita, es ahora. Eso es, perfecto. Muy bien, la puerta está ya adelante, vamos yendo. Vamos pasando directamente al fondo, al voz, sin más. Aquí vamos, entramos. Estupendo. Acá tenemos que hacer subir el nivel del agua con el arco. Un momento. Vamos. Ahí se mete para adentro el botón. Bien. Acá activamos otra puerta. Eso es, seguimos adelante. A ver, aquí no está el botón. Ahí está el botón. Vamos a arco. Para que aparezcan el bar, aquí no está el botón, aquí no está las pesadas. Seguimos. Aquí vamos. Ya. 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 Bueno. Ya. 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 a ver, donde era esto, ah no, era en la puerta de ahí, bueno, ahí encojo, vamos a ver, no hay nada, solo hay huesos, no se puede caer acá no, no puede caer ahí, vuelvo a subir el agua, vale, la puerta es ahí, no la había visto, que no ponga nada en la frente eso es, activamos la puerta, nuestro compi nos sigue, ahora, otra vez el arco, apuntamos, pum, le damos otra vez, a esta parte, y no por aquí aquí había una pared ahí, esta ahí, la altura de aquí abajo, ahora ahí sube creo que era acá, espero no era acá era del otro lado vamos, eso es, perfecto y ahora esta parte cómo se pasaba esta zona no, aquí no se puede escalar vamos a ver por aquí yo creo que no había más nada concentrado por acá, no me acuerdo vamos a ver a ver ahora ahora, mira, había que activar ese mecanismo y se había aquí muy bien, bueno, ahora creo que acá había esqueletos solamente hay que salir recto y ya está había que pasar por acá si, hay que seguir recto por acá a ver si nos dejan pasar ahí está seguimos todo recto esta parte había que saltarla que había más cositas de estas se me hace como juntar esta parte cómo era creo que a ver voy a saltar por acá a ver si puedo soy medio yo para esto soy más malo brutal a ver aquí creo no, tampoco por donde era por aquí tampoco acá te pasa el agua espero no buguearme miedo me dan los bugs trámico, terror vale, acá no es no, es por ese lado eso es a ver si me da bien acá no se engancha no sal porque por acá ah mira que hay más cositas de estas no, acá no se puede subir vamos vamos a ver este compi creo que mira con la con esta esto se llama bug no se lo sabe a ver se quedó trabado ahí igual que yo a ver si soy capaz Dios que salte Dios, disculpas por mi ineptitud no se engancha a ningún lado brutal tan justo el salto que tenés que dar porque aquí es bala directamente acá no no se pone no se para entonces lo que no puedo hacer es hacer así girar quitamos esto no, mirá sí, sí lo intentaron un par de veces a ver es brutal casi gelatina la pared no te enganchas a ningún lado no, ganera ahí está ahí está perfecto Dios mío qué estrés y ahora tengo que tirar ahí no sí tengo que tirar a ese de ahí ahí le dio y ahora yo no me acuerdo si era por ahí creo que era para allá para esa dirección con la dirección del mecanismo a ver si no es aquí es del otro lado ahí sobre de vuelta el agua vale vale, era aquí bueno, hay que esperar ahora que subiera otra vez sí, porque acá no se puede saltar muy bien esta es la primera mazmorra así normalita de Conan se hace antes pero decidí por el viaje que me tengo que pegar decidí hacerla ahora da igual vamos a hacerla de todas formas ahí a ver listo he hecho un inútil sí a ver no me jorobes esperamos otra vez a ver si podemos tenemos más suerte como que le das la orden y el PJ no o sea, no ha reaccionado se queda ahí medio tonto ahora milagro muy bien acá creo que había esqueletos aquí está aquí está nuestro amigo perfecto cuatro cuatro y sí siempre con el escudo, a cubrirte la porquería se la suelta se dio contra el escudo y volvió al punto de inicio, increíble ¡Vamos! bueno, me faltaba vamos, corre hay que corres ya, ya va ¡Vamos! no sé por qué hace eso se hace para tirarse y se cae contra el escudo vale, voy a cambiar de táctica cuando pegue la vuelta cuando pegue ese círculo que hace dentro de la porquería voy a... ¿ves? ¡Vamos! pega tu vueltereta ahora corremos ahora muy bien ahí está perfecto vamos 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 ¡Suscríbete al canal! 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 recuperamos vida llévanos estas flechas las flechas para acá del pelo da Gracias por ver el video.